Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a ver cómo actualizar Debian 11 a Debian 12. En el video anterior estuvimos hablando sobre todo lo nuevo, las nuevas características de Debian 11. Para actualizar Debian 11 a Debian 12, nos vamos a guiar por alguno de los consejos que da la nota de lanzamiento oficial de Debian 12. También vamos a aplicar otros tips, otros consejos relacionados con la experiencia adquirida a través de los años. Lo primero que tengo aquí es una máquina virtual, una máquina virtual como pueden ver con Debian 11. Y lo que vamos a hacer es actualizar esta máquina virtual a Debian 12, para tener una idea de cómo va el proceso de instalación. Para ello además, yo me he creado, para tratar de simular un ambiente de producción, yo me he creado una aplicación muy sencilla aquí, que es una aplicación PHP, que nos muestra un listado de tickets de vuelos. Este listado de tickets de vuelos se obtiene de una base de datos PostgreSQL, una base de datos de ejemplo que es esta que está aquí. Es una base de datos de demostración y que usted también la puede descargar y usar en sus clases, en sus presentaciones, como ejemplo, puede ser para enseñar tanto SQL como un lenguaje de programación determinado. Puede usarla sin ningún problema, porque esta base de datos, estas bases de datos de ejemplo, son liberadas bajo una licencia libre, específicamente la licencia de PostgreSQL. Por lo tanto, yo tengo en esta máquina virtual, además, tres componentes. Tengo el Postgre, el servidor de Postgre, tengo un servidor en Ginex, y tengo instalado PHP, específicamente PHP FPM, con el objetivo de, bueno, de simular un ambiente de producción. Entonces, lo primero que usted debe hacer para actualizar Debian, es tener la versión actual, actualizada. O sea, en este caso, tener Debian 11 actualizado, tanto las aplicaciones como el kernel. Esto quiere decir que si hizo una actualización reciente, donde se actualizó el kernel, entonces debe haber reiniciado su servidor, su computadora, para que esta última versión del kernel esté activa. Dicho esto, además, si usted va a hacer una actualización en servidores de producción, lo más recomendable es hacerlo en horarios donde su producto, es decir, en el horario donde su producto tenga la menor demanda, ya sea un fin de semana, ya sea en horas de la noche, mi consejo, por lo general, en dependencia de su producto, es que puede realizar la actualización en un domingo por la tarde. Así le quedaría la tarde y la noche entera para arreglar cualquier problema presentado. Otra de las cosas que hay que tener en consideración, es que, como lo dice la nota de lanzamiento, debemos hacer una copia de seguridad de estos directorios que están aquí. Yo no la voy a hacer en este video, porque puede usar diferentes métodos, puede hacer un compactado de esos directorios, y lo más recomendable es coger esos compactados y moverlo a otro servidor, a otra fuente de almacenamiento. También debe guardar la salida de este comando que está aquí, que en realidad, este comando que está aquí, nos muestra, vamos a ver qué es lo que nos da. Todas estas aplicaciones que están aquí, son las que están instaladas, por lo tanto, es importante tener ese reporte de las aplicaciones instaladas, para luego, una vez que hemos actualizado nuestro sistema, si nos da problema, entonces podemos tener ese reporte. Conjuntamente, con los directorios que ya había mencionado, hacer una copia de seguridad, a este fichero, o a esta salida, mejor dicho, de que se debe guardar en un fichero determinado, por ejemplo, podemos decir que, instale.txt, bueno, se me fue un mayúsculo al txt, y aquí tenemos, todos los, las aplicaciones instaladas, como pueden ver, aquí tenemos un php 7.4, un php fpm, si vemos, tenemos un PostgreSQL versión 13, debemos tener un Nginx también, por acá, y entonces, debemos además, hacer una salva de seguridad, en este caso, una salva de los datos, en este caso, de las bases de datos PostgreSQL. Bueno, en los servidores de producción, es normal, tener copias de seguridad, de su base de datos, pero no guardarla, en el mismo servidor, donde va a actualizar, sino, guardarla, en un servidor, aparte, en un medio de almacenamiento, externo. Pues, dicho estas cosas, seguir estos consejos, entonces, comenzamos, con el proceso, de actualización, el proceso, de actualización, debe ejecutarse, como root, y el primer comando, que debe ejecutar, es apt update, una vez, que ejecuta, apt update, debe ejecutar, un apt upgrade, y actualizamos, nuestro sistema, operativo, en este caso, como no hay una actualización, del kernel, entonces, no es necesario, reiniciar, su computadora, su computadora, su servidor, basta, con hacer, el look great, si, hay, por supuesto, una actualización, del kernel, entonces, debe hacer, un reinicio, de su servidor, o computadora, de escritorio, dicho sea de paso, esta actualización, la estamos ejecutando, en, un servidor, partimos, de la idea, de que es, un servidor, por lo tanto, si lo va a hacer, en un escritorio, es probable, que el número, de paquetes, actualizar, sea, mucho, mucho mayor, entonces, pues, una vez, ejecutados, estos dos comandos, pasamos a modificar, el fichero, apt, source, o, source list, que está en, apt, source list, y simplemente, vamos a reemplazar, la palabra, bulseji, por bookworm, una vez, reemplazado, podemos, ejecutar, el comando, de apt, update, apt, upgrade, y, veremos, cómo hacer, este proceso, y cómo nos va, tener en cuenta, además, que en este caso, estamos actualizando, de php, 7.4, a php, 8.2, es decir, hay un salto grande, hay un salto significativo, en las versiones, de php, en cuanto a, PostgreSQL, vamos a actualizar, de la versión 13, a la versión 15, no creo que haya, problemas, en este sentido, no obstante, en php, es probable, que si, haya problemas, por lo tanto, si usted tiene, un servidor, de aplicaciones, un servidor, en producción, usando, un entorno similar, entonces, si tiene, un servidor, para todo, un servidor, para base de datos, un servidor, es decir, en el mismo servidor, está, PostgreSQL, o su servidor, de base de datos, está además, php, y está además, el engine X, entonces, lo recomendable, es, que coja, y se cree, un servidor de prueba, y, despliegue, su aplicación, y haga, el proceso, de actualización, en su servidor, de prueba, para corregir, los posibles errores, que aparezcan, no obstante, desde mi punto de vista, de mi experiencia, los mayores errores, podrían estar relacionados, con php, específicamente, ya que, se salta, de la versión, 7.4, a la versión, 8.2, por lo tanto, tiene que pasar, por la versión, 7.4, por la versión, 7, por la versión, 8.0, de php, luego, por la versión, 8.1, y, por último, la versión, 8.2, no, no recuerdo, si php, tiene una versión, 7.5, no recuerdo, yo creo que sí, entonces, pasaría, por todas, estas versiones, donde hay, características, que quedan obsoletas, hay otras, que, son, declaradas, como, bueno, sí, como obsoletas, otras características, que se han eliminado, y esto, le puede, traer algunos problemas, en su aplicación, por lo tanto, lo más recomendable, es usar un servidor, de prueba, para este, tipo de actualización, bueno, entonces, comenzamos, a reemplazar, la palabra, bullsegg, por bookworm, pero antes, debemos decir, además, que si usted tiene, aquí, además, de estos nombres, tiene, el nombre de, non free, y algo, vamos a ver, esto, non free, si tiene, non free, aquí, en cualquiera, de estas líneas, tiene, non free, aparece la palabra, non free, que puede estar, acompañada, de algo más, o no, probablemente no, pero si aparece, la palabra, non free, entonces, debe agregar, además, non free, firmware, debe agregar, esta palabra, porque, porque es probable, que su aplicación, que digo, que su servidor, o su computadora, esté usando, algún driver, privativo, o alguna aplicación, privativa, por lo tanto, en el caso, de que esté usando, un driver privativo, debe agregar, este repositorio, para poder actualizar, ese driver, y no tener, ningún problema, a la hora de reiniciar, su computadora, bueno, entonces, vamos a reemplazar, en este caso, con, con control, w, en nano, voy, y luego, control, r, voy a, a buscar la palabra, bul, seje, y la voy a reemplazar, por, bueno, bueno, pues, le voy a decir, que, la a, y ya, reemplace, todo, salvo, este fichero, digo que sí, y ahora, voy a hacer, un apt, update, como pueden ver, aquí nos dice, que hay, 316, paquetes, que van a ser, actualizados, puede ver, la lista, de paquetes, actualizar, esto es importante, también, con, el siguiente comando, puede, puede, guardarlo, en un fichero, también, un fichero, txt, y hacerle, una copia, de seguridad, moverlo, para otro, medio, de almacenamiento, y de esa manera, sabe, específicamente, todos los paquetes, que se van a actualizar, bueno, nosotros, vamos a ejecutar, entonces, el comando, apt, t, upgrade, pero, sin, los nuevos, paquetes, porque, para tratar, de que, la actualización, vaya, lo mejor posible, luego, vamos a hacer, un apt, full, upgrade, pues, le vamos, a decir, que si, comienza, el proceso, de instalación, comienza, el proceso, de instalación, o, de actualización, aquí, nos van a aparecer, mensajes, como estos, esto, es para decir, si, deseamos, reiniciar, los, los, los servicios, durante el proceso, de actualización, yo creo, que, en este caso, le podemos decir, que no, porque luego, vamos a reiniciar, nuestra computadora, entonces, no es necesario, bueno, entonces, parece, que si, necesita, bueno, vamos a hacer, de nuevo, dice, que apt es, vamos a ver, parece, que de si, necesitaba, decir, que si, por no obstante, ejecutamos, este comando, para resolver, el problema, y ahora, le decimos, que si, bueno, hay que decirle, que si, obligado, no, vamos a decirle, que si, también, y bueno, hemos, actualizado, un conjunto, de paquetes, ahora, y todo, parece, ir bien, hasta el momento, ahora, vamos a actualizar, vamos a actualizar, hacer, un full, upgrade, un full upgrade, un full upgrade, ahora, sí, vamos a actualizar, hacer un full upgrade, en el primer comando, lo que hizo, fue actualizar, las aplicaciones, instaladas, en este segundo, segundo comando, en esta segunda parte, vamos a actualizar, hacer una actualización, completa, del sistema operativo, y, vamos a actualizar, le decimos, le decimos, que si, le presionamos la Q, y, la. Y, Y, y. y, y. Y, y, Es probable si usted ejecuta este procedimiento en un servidor entonces lo más seguro es que le va a salir un mensaje además diciéndole que hay algunos ficheros de configuración que han sido modificados por usted y que desea hacer sin reemplazar ese fichero de configuración con el nuevo o dejar la versión que ha sido modificada por usted. Por lo más recomendable es dejar la versión modificada por usted porque o si no va a tener que reconfigurar su servicio una vez que haya actualizado el sistema operativo. Recordemos además que Debian 12 es probable aquí es interesante porque es probable que usted esté usando. Vamos a seguir aquí pero es probable que hay una parte aquí dentro de la nota de lanzamiento donde dice que muchos hay alrededor de... Bueno estoy cambiando porque quería ver esta parte de 6296 paquetes que han sido eliminados. Por lo tanto si usted estaba usando algunos de esos paquetes, esos paquetes se le van a eliminar. Entonces también es importante esto consultar la documentación de Debian, consultar si algunos de estos paquetes que han sido eliminados usted lo está usando. En ese caso entonces no es recomendable usar, hacer la actualización. Como habíamos dicho en el video anterior, la versión de Linux de Debian 12 es la 6.1 que es una versión de soporte extendido. Esto me parece muy bien que incluya un kernel de soporte extendido. Esto le da la seguridad y estabilidad a Debian, la garantía de ser una distribución sumamente sólida. Esta específicamente, esta versión 12 de Debian tiene un soporte también extendido, un soporte por 5 años. Pues Debian usando app armor, pues que decir no me gustaría usar app armor en realidad. Pues aquí, esto es un mensaje que nos está diciendo que debemos tener un soporte. Lo que debemos realizar, lo que debemos realizar, debemos realizar esto. Dice que los clientes, vamos a ver, primero vamos a copiar esto. Es importante copiarlo, usted lo puede hacer un screenshot. Puede hacerle un screenshot, vamos a copiar esto. Aquí, tenerlo por acá y vamos a seguir con el proceso de instalación, de actualización. Le decimos ok. Era lo que les decía, aquí nos dice que hay una nueva versión de la configuración. Incluso, yo no he modificado la versión, bueno, sí he modificado la versión del servicio SSH. Por lo tanto, yo voy a mantener la versión actual, o sea, la mía, la que modifique. No sé por qué me instaló, dice que, ok, esto lo voy, este mensaje no debiera salir, pero es probable que le salga. Lo que no sé por qué está usando Apache 2, por qué me instaló Apache 2. No debió instalar Apache 2. O no debía tener Apache 2 instalado. Instalado. Qué interesante. Creo que es por la actualización de... Yo realmente no estaba usando Apache. Estaba usando PHP, PHP. Estaba usando PHP. Y aquí sí, como veo, hay un problema. Porque me instaló en el proceso de actualización de PHP, que es la última versión, me instaló el Apache. Me actualizó el Apache. Y yo no quiero usar el Apache. Como pueden ver, dice que está en uso el puerto 80. Claro que está en uso porque lo está usando Nginx. Yo lo que quisiera, lo que me hubiera gustado es que en lugar de instalarme el módulo de PHP para Apache, me hubiera instalado el PHP FPM. No me hubiera instalado el servidor Apache. No obstante, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reiniciar. Y por supuesto, voy a tener casi seguro problemas. Pero antes de reiniciar, y digo problemas con PHP, lo más seguro que voy a tener es que la aplicación no va a funcionar correctamente. Es lo más probable. No obstante, antes de reiniciar, usted debe garantizar que la configuración del servicio SSH está correcta, ejecutando este comando que está aquí. ¿Por qué digo esto? Porque si usted está ejecutando el proceso de actualización en un servidor, es importante que se pueda conectar a ese servidor vía SSH. En el caso de que sea la actualización en una computadora de escritorio, no es tan importante ejecutar este comando. Si este comando le da alguna salida o le muestra algún error, entonces primero debe arreglar el error y luego reiniciar. Reiniciar. Ahora vamos a reiniciar la computadora con System Control Reboot. O en este caso, la máquina virtual. Vamos a esperar alrededor de unos segundos para volvernos a conectar. Bueno, vamos a conectarnos. Aquí ya reinició mi máquina virtual y ya tengo, ya me conecté. Ahora voy a eliminar los paquetes que no se usan o los paquetes que están ahí y que no deben estar porque pueden ser que son paquetes huérfanos. También es posible que intale, apt, install, sería bueno, rpm, no, rpm, órfano. Eso es para las distribuciones basadas en Rekhat. No creo que esté aquí disponible. En Debian existía algo similar, no recuerdo. No está. Bueno, no vamos a instalar eso ahora. Entonces ya debemos tener un Debian 12. Como podemos ver aquí, hay un Debian 12. Hemos actualizado a la última versión de Debian. Tenemos el kernel 6.1. Otra de las cosas que quiero decir es que es probable, hay que buscar en el sitio de Debian, los problemas que aún no han sido resueltos con esta versión estable. Si hay, si alguno de los problemas afectan a alguna de las aplicaciones que usted está usando, tampoco es recomendable actualizar Debian a la última versión. Pues vamos a ejecutar nuestra aplicación que está aquí. A ver qué pasa. Como pueden ver, no, hay un Bad Gateway. No funciona. ¿Dónde debe estar el problema? Es interesante. Parece que tenemos el Engine X, el Engine X sigue funcionando bien, pero como dije, hay un problema con PHP. Vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es el estado. System Control, Status, PHP. Y aquí tenemos un servicio de PHP. PHP 8.2 Service. Está ejecutándose. Y vamos a ver el PHP 7.4 Service. Dice que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, es probable. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ver el pull. 3W y ver si cambió. La forma de la directiva listing. Está interesante. Tenemos aquí que la versión esta de PHP está, bueno, escuchando aquí, recibiendo conexiones a través de un socket Unix, a través específicamente de este fichero. Por lo tanto, si nosotros vamos a la configuración del Engine, en Engine, Size Enable Default, vemos que en este caso debemos sustituir este valor que está aquí por 8.2. bien, debemos sustituir este valor por el fichero por la versión 8.2 porque, ¿qué sucede? Esta es la forma en que se va a comunicar el Engine X con PHP con PHP FPM con PHP FPM vamos a ver si está bien habíamos visto vamos a ver el estado de nuevamente la directiva listing vamos a hacer un grid de listing para ir al directo sería run PHP PHP 8.2 FPM vamos a buscar por por faz CGI en claro esta es una configuración muy sencilla pero nos da una idea de cómo debemos resolver el problema fase así que este es run PHP acá está run PHP run PHP PHP 8.2 guión fpm punto soc entonces entonces está bien interesante porque si no estuviéramos usando un socket unix y estemos usando un socket TCP y p un socket TCP pues no haría falta hacer este cambio ya que ahora cuando usar en este caso podemos usar un socket unix porque tenemos instalado el PHP fpm y el enginx en la misma en el mismo servidor en caso de que tuvieran servidores diferentes tendría que usar un socket TCP obligatoriamente que sería esto que está acá bueno vamos a reiniciar o recargar la configuración del enginx y a ver que nos dice ahora vamos acá y como pueden ver funciona bastante bien ahora no hay ningún problema esta es una aplicación muy sencilla y no tenemos ningún problema ahora vamos a ver que versión que versión si está en control que versión de Postgre status Postgre SQL la versión 13 ah pues está ejecutándose la versión 13 vamos a ver la versión 15 pues tenemos dos Postgre ejecutándose muy interesante y los puertos que están usando uno usa esta configuración y el otro usa esta configuración Main Servers me gustaría ver si es que están escuchando o recibiendo conexiones en puertos diferentes lo podemos hacer con pues hay dos Postgre uno en la 54 33 y otro en la 54 32 así que vamos a detener el Postgre 13 y si como pueden ver ya no me puedo conectar entonces el próximo paso sería actualizar o upgradear Postgre a la versión 15 y para ello debemos ejecutar bueno Postgre 15 está instalado vamos a ver si con este comando entonces debemos ejecutar este comando ok vamos primero a ejecutar este comando a ver que nos dice vamos a ejecutar entonces este comando que está acá bueno hay que ver la la nueva hay que ver la página el manual de Postgre SQL ya en este caso actualizar Postgre SQL se nos va un poquito del objetivo de este video por lo tanto lo vamos a dejar para una segunda parte vamos a ver cómo actualizar este Postgre SQL y ya eso sería para un próximo video bueno esto sería todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres en un próximo video en un próximo video que nos vemos